Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, lo siento antes que nada por subir básicamente este vídeo más tarde de la cuenta Pero es que básicamente he estado descansando todo el día y bueno, hasta ahora no he podido subir el vídeo Hay varios desafíos ocultos, hay un par de desafíos ocultos dentro de Fortnite tras la actualización Uno es encontrar unos gnomos de jardín, ¿vale? que estarán apuntando a esta caseta Que voy a decir la obviación de todos los gnomos, ¿vale? que serán esto de aquí Aquí tenemos un gnomo, lo que tenemos que hacer es apuntar, o sea, interactuar con ellos y apuntarán a la casetita, ¿vale? Y ahora vamos a apuntar el desafío y nos dará 40k de experiencia Vale, os voy a decir la obviación del gnomo, aquí tenemos uno Aquí justamente en el puente hay otro, ¿vale? aquí justamente hay otro Y aquí tenemos otro Vale, justamente ahí Y los otros se encuentran por el otro lado de allí, vamos a buscarlo, ¿vale? Vale, chicos, aquí tendremos lo que viene siendo el siguiente gnomo y telescopio, ¿vale? Justamente en esta ubicación Vale, aquí justamente se encuentra Luego los siguientes serían más fácil, ¿vale? Aquí tenemos otro, ¿vale? aquí tendríamos otro Y luego el siguiente estaría ahí justo, ¿vale? No sé si se ve bien hasta aquí Creo que no se ve bien, mira, aquí justamente estaría el último, ¿vale? Y luego chicos, estos nuevos básicamente están apuntando a esta caseta que está aquí en el centro Y bueno, pues lo único que tenemos que hacer es bajar Entrar por aquí, vean los sucesos de peluches estos Están poniendo aquí un plan tremendo Planes ofensivos de test encontrado Y lo que tenemos que hacer es buscar lo que viene siendo la miel Que va a ser la segunda parte del desafío Así que vamos a ello Para encontrar los planes de gente Los ponemos aquí a este tablón Y vamos aquí básicamente a las ubicaciones donde se encuentra la miel Que tiene marcado el minimapa de ellos, ¿vale? Tenemos que ir a todas estas ubicaciones para encontrar lo que viene siendo la miel, ¿vale? Así que vamos a ello El primer tarro de miel lo encontramos justamente en esta ubicación de aquí Justamente aquí, ¿vale? gente Justo aquí, a lo de este árbol Y lo pillamos Vamos a por el siguiente tarro de miel, ¿vale? El siguiente tarro de miel lo encontramos justamente en esta ubicación de aquí El cuarto, justamente en la zona de la manzana que hay en la zona de manzana Aquí está el mapa, ¿vale? Justamente aquí, debajo de este árbol El tercer tarro de miel lo encontramos justamente en esta ubicación del mapa, ¿vale? Justamente aquí Se encontraría aquí, ¿vale? Justamente debajo de este árbol Ya nos faltarían solamente dos Así que vamos a por los últimos El siguiente tarro de miel lo encontramos justamente aquí El cuarto, justamente en la zona de la manzana Que hay aquí arriba En este árbol en concreto se encuentra Y vamos a por el último tarro de miel Para completar todos los desafíos ocultos Y aquí justamente chicos Encontramos el último Tarro de miel que necesitamos para completar Todos los desafíos Justamente En esta dirección del barro Así que nada gente De hecho vamos a ver si se ha completado todos los desafíos Pues chicos aquí tenéis Los desafíos que ya están completos Que no salen aquí básicamente los del gnomo Y la caseta del oso Ted Y no sale por aquí ya nada Están completos todos los desafíos ocultos Esto es algo nuevo No sé si se vendrán próximamente más desafíos de este estilo O no vendrán más Seguramente si se venga más en el futuro Y nada chicos Espero que haya servido el vídeo Y si es así recordad Metad ese botón de like Suscribiros a lo que no estéis Y ya sabéis gente Usad el código sin sangre En la tienda de objetos de Fortnite Que apoyáis muchísimo al canal Nos vemos chicos Hasta el siguiente vídeo Adiós